Si el amor se va, para pintar las flores, el dolor y amores para conquistar. Si el amor se va, se van las fantasías, se van las alegrías, sufre el corazón. Cuando ya no estás, todo se engalana, se oyen las campeanas de felicidad. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va, para conquistar, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va. Todo se engalana, se oyen las campanas de felicidad. Si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se va.